Este es el ecosistema más complejo de la tierra que sin embargo se mantiene gracias a un equilibrio muy delicado. Los bosques húmedos tropicales actúan como reguladores del clima de todo el planeta. Los efectos climatológicos e hidrológicos de los bosques húmedos tropicales son tan poderosos que se pueden medir a miles de kilómetros de distancia de los trópicos. Sencillamente estas selvas fabrican nubes. En octubre llegan los monzones a Borneo. Entonces no para de llover, algo realmente insoportable incluso para un orangután. Pero quien puede construir un nido también es capaz de fabricar un paraguas de hojas o es un sombrero. La lluvia nace del bosque y acaba volviendo a él torrencialmente durante días enteros. Incluso puede llover varias semanas sin parar. El agua cuando cae sobre un bosque no produce grandes riadas ni se lleva el suelo fértil. Simplemente discurre por donde tiene que discurrir, en parte por el interior de los vegetales y en parte por los ríos hasta el mar. Sencillo, predecible pero fundamental. El contrato con la vida está bien claro, no tiene letra pequeña. Sin selvas no hay nubes, sin nubes no hay lluvia, sin lluvia no hay agua y la que cae arrastra el suelo dejándolo muerto. Con el suelo muerto y el sol calentando en exceso porque no hay nubes, el resto es fácil de imaginar. Todo lo demás que se diga solo afecta al orden en el que iremos desapareciendo, ellos antes. Pero a la ciencia no le cabe duda de que nosotros iremos después. El planeta entero necesita que estas selvas sigan existiendo. Se trata de una cuestión de vida o muerte, de un problema que sobrepasa a países, gobiernos y religiones. Eco significa casa, por eso ecología y economía no deben ser dos hermanos peleados. Mientras tanto la destrucción sistemática de las últimas selvas lluviosas continúa. El siglo XX murió matando y lo que vaya a ocurrir en el XXI sigue en nuestras manos. Las máquinas amarillas siguen ganándole terreno a la jungla del espíritu rojo. Los gigantescos dicterocarpos, robles, castaños y durianes son requeridos por la industria maderera local que más tarde los exporta al primer mundo, que cierra los ojos ante el origen de lo que le interesa comprar. Casi todas las pluvisilbas se encuentran en países pobres cuyos únicos recursos están en ellas y que también tienen derecho a una industrialización que acabó con los bosques de los países ricos hace cientos de años. Pero talando indiscriminadamente sólo conseguiremos repetir el error y el final del camino no mejorará la situación de estos países. Las selvas de Borneo han sufrido recientemente fuertes sequías como consecuencia del fenómeno de El Niño, que las ha hecho más proclives al fuego. Pero las investigaciones indican que la mayoría de los incendios fueron provocados por las compañías madereras. Incluso existen bandas de madereros furtivos que actúan impunemente. El gobierno trata de combatir la voracidad maderera a través de un sistema internacional de exportación con certificado de origen de explotaciones sostenibles y compatibles con el medio ambiente. Después de los últimos incendios se ha estimado que unos mil orangutanes huérfanos estaban en manos de agricultores de las zonas limítrofes tras la muerte de sus madres cuando trataban de librarles de las llamas. Muchos de ellos han tenido algo de suerte después de todo y llegan aquí, al centro de rehabilitación de orangutanes de Sepiloc. Lo primero es hacerle un reconocimiento al recién llegado, pues a menudo han sufrido fuertes traumas y estrés debido al transporte. Lo siguiente no le gusta a ningún niño, pero es necesario conocer la temperatura de su cuerpo, de un cuerpo que debe también estar limpio para no transmitir ningún habitante indeseado a sus futuros compañeros de orfanato. Con evidente satisfacción, el pequeño orangután sólo echa de menos una cosa. Bueno, ya no, aquí parecen adivinar sus pensamientos. Desde los años 50, centenares de orangutanes jóvenes son capturados como mascotas o para ser vendidos a medida que sus junglas van desapareciendo. Al ser confiscados por la ley, surgió la necesidad de proporcionarles un lugar en el que pudieran ser educados para su posterior reintroducción en la naturaleza. Las madres son tan importantes en la vida de un orangután que sin sus enseñanzas un individuo no sabe qué comer. Aquí en Sepiloc se trabaja para que los pequeños aprendan todo lo necesario para su vida en la jungla. Pero Sepiloc tiene una segunda e importantísima función. Mientras crecen y van conociendo los distintos recursos de la selva, los jóvenes simios pueden ser visitados por la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!